Va a ser mucho más rápido Tenía planeado presentarme también Pero como mencionaron Soy ingeniero de datos en Aluma Y fundador de Tacos de Atos En mi sitio web Ahí pueden encontrar más información sobre mí Y en tacosdatos.com Por supuesto que es su espacio Para seguir aprendiendo de datos Y le paso el micrófono Gracias Sergio Quiero mencionar que Trabajé para One Degree Después trabajé para Luma Ahí es donde conocí a Sergio Y ahora trabajo para Talking Points Como Data Engineer También soy cofundador De Molanco Que es una comunidad de ingeniería de datos Y Bueno, soy voluntario En Tech Area Que es una muy buena organización También non-profit Sin fines de lucro Que tiene alrededor de 8000 Latino, latinas Mayormente Estados Unidos Y buenísimo para hacer networking Ahí Vamos a continuar aquí Bueno, aquí Quiero decirles que nuestra plática va a ser más interesante Que el título que están viendo Estaba contando con Sergio Antes de entrar aquí Que el título de nuestra plática está un poco barrio Pero Quédense aquí Va a estar bien interesante Les prometo Ahí están nuestros datos de contacto Algo que les quiero mencionar es Tenemos un link aquí Que les va a llevar a un blog post En Tacos de Datos Donde van a encontrar Las referencias Y links de todo lo que vamos a hablar hoy Entonces Si quieren Tomar una captura de pantalla Y denle Les voy a platicar Qué es Aluma Y qué es One Degree Quiero darles un poco de contexto Están ayudando A las organizaciones A los individuos Y familias De escasos recursos En Estados Unidos Y eso es a través De recursos del gobierno Y otras organizaciones Sin fines de lucro Recientemente Aluma Se unió junto con One Degree Y ustedes pueden leer más acerca de eso En ese link Pero La idea de De la plataforma De One Degree Es ayudar a la gente A encontrar Recursos Por ejemplo De comida De Pañales Por ejemplo O si necesitan salud Seguro social O una casa O rentar un espacio Un recurso legal Imaginen la plataforma De One Degree Como Como si fuera Un Google Maps Donde estás buscando comida O algo O Uber Eats Donde estás Estás algo de comer Y encuentras Un restaurante cerca de ti Y Se ve así ¿Verdad? Esta plataforma De One Degree Tiene Un buscador Ver los resultados Aquí a la izquierda Y Los filtros Clásicos De Google De Google Maps Por ejemplo Que Filtras por Los más usados O la hora que está abierto Etcétera La gran diferencia Con esas Grandes plataformas Es que Este Buscador Está enfocado Para la gente En necesidad A la gente Que Realmente Tiene muy pocos recursos Y está Al día Al día En Estados Unidos Estamos One Degree La plataforma One Degree Tiene recursos Y puede encontrar Recursos En lo que es San Francisco El área de la bahía En Los Ángeles Y ahora más En otros Tres estados O cuatro estados De Estados Unidos Está expandiendo Nacionalmente Y Bueno Cuando miras Esto Dices Bueno Pero Que no puedo Buscar Como comida Gratis En San Francisco Y ya me van A dar algo O puedo buscar Vivienda En Google Vivienda Gratis En San Francisco Y Realmente Para qué usar Para qué tener Otro Buscador Y La razón Es porque Para empezar Es muy difícil Encontrar Este tipo De recursos Como Un individuo De escasos Recursos Uno Es que Los recursos Están Por todos lados En Google Es difícil Encontrarlos Puedes pasar Un día Buscando Un recurso Dos Es que Estos Motores De búsqueda Pues no Están pensando En las necesidades De la gente De escasos Recursos Y Por ejemplo Mucha gente Tiene De escasos Recursos Bueno Aquí Usualmente Tiene un teléfono Un teléfono Inteligente Y Pero también Usan mucho SMS Entonces Puedes buscar En la plataforma De OneDegree A través De SMS Puedes buscar Comida Etcétera Etcétera Entonces Está pensado Más En estos Individuos Otra razón Por la cual Tenemos esta Plataforma Creamos esta Plataforma Cuando estuve Involucrado Es que Entendemos A los Individuos De escasos Recursos Y también Les damos Herramientas Para Para mantener Y darle Seguimiento A las cosas Que están De las que Necesitan Si necesitan Comida Les podemos Ayudar A aplicar A algo Llamado Estampillas Por ejemplo O Si Encontraron Algo relacionado Con Con vivienda ¿Verdad? Les damos Herramientas Para que Ellos lleven Un progreso Del Cómo van A entrar O De Dónde De dónde A dónde Van Cuando Tienen Que Accesar Esos Recursos Y Otra cosa Interesante Es que Esta Esta plataforma De One Degree También Ayuda Mucho A los Trabajadores Sociales Para ayudar A la gente Escaso Recursos Entonces Está pensado Alrededor De Estos Individuos Otra cosa Que Quiero Recalcar Es que Mucha Gente En Estados Unidos O Bueno En muchos Países Necesitan Una cosa Ver Necesitan Comida Pero No significa Que solo Necesitan Eso Necesitan Vivienda Necesitan También Pañales Etcétera Etcétera Entonces Estos días Ya hay muchas más plataformas Que hacen algo similar a OneDegree Pero no están pensando en todas las necesidades De la gente De escasos recursos Este es un ejemplo Aquí estás buscando Del lado izquierdo Comida También esto sirve para Android o iPhone ¿Verdad? Están los resultados de comida Que Bueno Es muy sencillo Ahí pueden ver Pero uno de los resultados Te puede ayudar A que A que apliques O que inicies un proceso De encontrar comida O de que te den estampillas O de que te den seguro social Aquí puedes ver que dice Tome nuestro formulario de elegibilidad También le ayudamos a las personas A A saber si realmente Pueden o no Aplicar A las estampillas O A algún seguro social gratuito Como Dato General Les puedo decir Que Se generan Cientos de miles De búsquedas Al mes En este En este buscador Y Ya Tenemos Hasta donde me quedé Por lo menos Teníamos Alrededor de 40 mil Usuales Como Personas Que están registradas Etcétera Etcétera También hay Miles Cientos de miles De personas Que solo buscan Y ya ¿Verdad? Que no No requerimos Que ellos Se den de alta Para Solo buscar Recursos Y este Es un ejemplo De cómo Usamos La infraestructura Que ya Estaba En Dentro De one Degree Para Para darle Servicio A la gente Que estaba Buscando Pruebas De COVID Lanzamos Otra Aplicación Testing One Degree Or Y en Esa Era El concepto Es similar De búsqueda Pero estaba Solo relacionado Con Lugares Para pruebas De COVID Cuando inició La pandemia Este sitio Tenía Como 20 millones De visitas Mensuales O sea Tenía Generaba Un montón De datos Les voy A dar Un contexto Un poco Más Voy a ir Un nivel Más abajo De Cómo Está La base De datos Dentro De one Degree Porque lo Vamos a usar Un poquito Más adelante Pero les Quiero Hablar Sobre Las Organizaciones Y Las Oportunidades Cuando Estás Buscando Algo En One Degree Si buscas Comida Solamente Los Resultados Son Oportunidades Aquí Dice Recibe Una Comida Caliente Gratis Esa Es una Oportunidad Y aquí Dice Que lo Provee Correct Without Worry Esa es La Organización ¿Verdad? Tenemos Todo Un Proceso Y Un Framework Para saber Si una Organización O Una Oportunidad Es Parte De One Degree Hay 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 Documentación De eso Que pueden Ver Después Y Les Quiero Mostrar Este Este Diagramita Que saqué De De Un De Un GitHub De un Repository De GitHub Lo Pueden Ver Ustedes Pero A Grandes Rasgos Este Es El Esquema De Las Organizaciones Las Organizaciones Tienen Ratings Tienen Imágenes Stacks Dentro De Las Organizaciones Tienes Oportunidades Más Imágenes Tienes Localizaciones Teléfonos Etcétera Etcétera Estos Grandes Rasgos Quiero Que Se Den Cuenta Cómo Está Organizada La Información Dentro De Esta Plata Forma Ahora Les Quiero Mencionar Que Todos Esos Datos Pues Alguien Los Tiene Que Meter A La Plata Forma Verdad A A Mejor Alguien Dice Bueno Pues Me Hago Un Robot Y Voy A Google Y Hago Crawling De Todos Los Sitios Relacionados Pero Eso Es Muy Específicamente Para Esta Información No Es Mantenible Entonces One Degree Tiene Un Equipo Un Equipo Solo Que Hace Este La La Recavación De Los Recursos Etcétera Etcétera Es Un Equipo Que Hace Eso Y Tenemos Sistemas Dentro De One Degree Que Que Ayudan A Insertar La Información Y Verificar Que Está Bien Etcétera Etcétera Aquí Les Estoy Poniendo Un Un Extracto De Un Artículo Que Habla Sobre Por Que Lo Hacen Los Humanos Y No Un Robot Y También Aparte Del Equipo Tenemos Le Permitimos A la Gente A Cualquier Persona Agregar Una Nueva Organización O Una Oportunidad O Editar La Organización Una Oportunidad Entonces Es Como Crowdsourcing Es Tipo Wikipedia Donde Cualquiera Puede Editar O Ayudar A Mejorar La Información Y Cuando Abres Tú Una Oportunidad De 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 Comida O En Este En Este Caso Es Para Un Summer Camp Y Puedes Ver Que Ahí La Información Está Actualizada Entonces Es A Grandes Rasgos Las Oportunidades Las Organizaciones Necesitamos Un Equipo Que Verifique Y Hace Todo Mete Toda Esa Información Con Esto Quiero Cambiar Un Poquito De Hacer La Entrada Para Sergio Y Realmente Ya que Tienen El Contexto Ya Tenemos Pongan En su Cabeza En su Imaginación Las Organizaciones En San Francisco En Los Ángeles Etcé Las Oportunidades En San Francisco Y Tenemos Un Equipo Encima Que Se Encarga De Que La Información Esté Actualizada En Esos Lugares Pero Ahora ¿Cómo Enfocamos A este Equipo Que Se Encarga De Meter Información En la Base De Datos Para Que Realmente Metan Información Que Se Necesita Donde Se Necesita Verdad Si 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 Estás Metiendo Información De Un Condado Un Barrio De Altos Recursos Pues No va A ayudar Mucho Entonces Aquí Le Paso A Sergio Muchas Muchas gracias Y como Mencionaba Ángel Ya tenemos Este Contexto De la Primera Fuente De Datos Estos Estos Recursos Estas Oportunidades Estas Organizaciones Que Están Ofreciendo Estos Servicios Ahora Como Podemos Enriquecer Estos Datos Como Podemos Expandir Lo Que Podemos Utilizar Estos Datos Para Lo Que Podemos Utilizar Estos Datos Y Una De Las Razones Como Menciona Ángel Es Que Vamos A Estar Subiendo Registrando Organizaciones Registrando Oportunidades En Nuestro Sistema Como Decidimos Que En Que Concentrarnos Porque Podemos Ir Es La Diferencia De Usar Robots Y Usar Personas Cuando Ustedes Un Bot Para Que Esté Rascando La Red Y Agarrar Todas Las Organizaciones Vas Terminar Con Datos De Baja Calidad Pero Cuando Tienes Personas No Tienes Recursos Elimitados Tienes Que Escoger En Que Me Voy A Concentrar Hoy Porque Nomás Tengo 5 6 7 Personas Trabajando Hoy Es Este Índice De Vulnerabilidad Que Es Un Estándar Creado Por El Centro De Control Y Prevención De Enfermedades De Estados Unidos El Center For Disease Control La CDC Por Sus Siglas En Inglés Quienes Crean Esta Métrica Un Índice De Vulnerabilidad Basado En Información Que Recolecta El Censo De Estados Unidos Basado En Encuestas Que Usan Que El Mismo Programa El Censo Lleva A cabo Cada Año Reciben Información De Todo El País De Estados Unidos Y Crean Este Índice De Vulnerabilidad En Distintos Niveles Geográficos A nivel Condado Que Sería Más o Menos El Equivalente De Un Municipio En México Es País Estado Condado Y Luego Hasta Más Abajo Lo Sería Algo Como Las Manzanas En México En Datos De Inegi Existe Esta Unidad Llamada Census Track Que Es Un Área Geográfica Que No Cambia Cambia Cada 10 Años Para El Censo Pero 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 Unidad Geográfica Estándar Que Es Mucho Más Pequeña Y Nos Permite Enfocarnos De Mejor Manera Esto De Nuevo Es Un Es Un Número Que La CDC Le Está Entregando A Cada Unidad Geográfica Y Está Basado En 15 Variables De Esta Encuesta Si Puedes Pasar A La Siguiente Este Este Índice Es Un Es Calculado A partir De Los Percentiles Cada Condado En Estas Variables Y Como Les Mencionaba Se Calcula A Nivel Es Un Es Un Índice Relativo Y Se Calcula En Relación Con El Resto De Tu Estado Y En Relación Con El Resto De Los Condados O El Resto De Los Censos Tracks Del País Vamos a Pasar A La Siguiente Estas Son Estas Son Las Variables Que Utiliza Entonces Rápidamente Hablando De Las Matemáticas De Esto La CDC Tiene Información De Cada Una Cada Uno Del Lado Más Derecho Cada Uno De Estos Cuadros Es Una Es Una Variable O Es Una Métrica Que Calculan Para Cada Uno De Las Unidades De Todo El País En este Caso Vamos a Decir Que Vamos A Concentrarnos Por Condados Entonces La CDC Toma Below Poverty Cuánta Gente Hay Debajo De La Línea De Pobreza Unemployed Cuánta Gente Está Sin Empleo Income El Salario Per Cápita De Este Condado Y No High School Diploma Cuánta Gente Aquí No Se Ha Graduado De La Preparatoria Toman Esas Cuatro Variables Es Agarrar A todos Los Condados De El Estado De California Porque Es Donde Estoy Agarra Todos Los Condados Y Los Pone En Orden Para Que Por Cada Una De Esas El Condado Con Mayor Índice De Pobreza Recibe Un Uno El Condado Con Menor Índice De Pobreza Recibe Un Cero Va De Cero Uno Y Les Va Poniendo Un Número Una Métrica El 89 87 88 Y Luego Hace Lo Mismo Por Cada Una De Estas Variables Luego Uno Los Vuelve A Ordenar Por Nivel De Desempleo Por Salario Per Cápita Por Cuanta Gente No Tiene Diploma Después Toma Esos Números Ese Orden Si Si Tienes Si Sacaste Uno Eres El Condado Con Índice De Desempleo Con El Mayor Número De Gente Que No Se A La Prepa Pero Eres El Que Tiene Menos Salario Per Cápita Entonces Sacas Uno 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 Y Luego Cero Saca El Promedio Tres Entre Cuatro Cero Punto Setenta Y cinco Ese Promedio Se Vuelve Tu Socioconomic Status El Índice Para El Estatús Socio-económico Entonces Es un Índice Creado De Otros Índices Y Luego El Overall Vulnerability Ese Índice De Vulnerabilidad Social Es El Promedio De Estos Promedios Entonces Es Un Es Algo Un Poco Más Obstracto Y Un Poco Más Opaco En Cuestión De 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 Los Números Y Las Variables Y Son Variables Que El censo Escogió No Son Variables Que Nos Escogimos Pero Nos Nos Acerca A Poder Decir Este Condado Es Más Vulnerable En Cuestión De Cosas Del Lenguaje Este Tercer Índice Minority Studies And Language O Este Otro Condado Tiene Un Índice Muy Alto De Vulnerabilidad En Cuestiones De Transporte Y Housing O De Vivienda Entonces Cuando Estamos De Nuestro Lado De Aluma De One Degree Podemos Decir Mira Este Condado Tiene Un Índice Muy Alto De Vulnerabilidad En Cuestión De Transporte Hay Que Buscar Recursos De Transporte Para Agregarlos A Nuestra Base De Datos Para Que La Gente Que Vive Aquí Pueda Encontrarlos Entonces Este Es El Primer Paso A Encontrar La Necesidad De De Areas Geográficas Y Ver Nosotros Cómo Tenemos Qué Recursos Tenemos Ahí Y Qué Tipo De Recursos Tenemos En Esas Áreas Vamos Pasarlo A la Siguiente Diapositiva Entonces El Primer Paso Este Es Un Flujo Súper Simplificado Obviamente De Lo Que Creamos Una Aplicación En Streamlet Que Es Una Tecnología De Python Para Crear Aplicaciones Web Y Lo Primero Que Estamos Haciendo Es Cargar Nuestros Datos Que Tenemos De One Degree Nuestros Datos Que Tenemos Es El Índice De Vulnerabilidad Social Que Recibimos De El Sitio Web De La CDC Estos Índices Los Actualizan Cada Dos Años Entonces No Es Como Que Necesitamos Estar Conectados A Una API En Vivo Y Estar Buscando Este Índice De Man Constante Lo Lo Descargamos Es Es Un Es Un Archivo CSV Y Lo Tenemos Al Nivel Condado Y A Nivel Census Track Casi A Nivel Manzana Creo Que Es Una Unidad Más Grande Que Las Manzanas Recibimos Todos Los Los Datos De One Degree Tenemos Estas Las Oportunidades Y Las Organizaciones Pueden Estar Relacionadas A Una Localización Si Tu Organización Tiene Un Centro Principal Que Es Al Que La Gente Va Visitar O Si Una De Tus Oportunidades Es Está Basada En Cierto En Este Parque Es Donde Puedes Ir A Buscar Este Servicio A Estas Horas Es La Localización De Esta Oportunidad De Esta Organización Y Está Basado En Tenemos Los Datos De Longitud Y Latitud De Esta Dirección De Esta Localización Entonces Lo Recibimos Todos Los Datos De One Degree Ya Hemos Geolocalizado Todos Estos Lugares Estas Localizaciones Ya Tenemos La Información Extra Si Si Tenemos Todo Limpio Ya Podemos Pasar A Nuestra App Ya Podemos Tener Nuestra App En Vivo Cuando Leemos Estos Datos De One Degree Vemos Que Hay Una Localización Nueva Porque La base De datos De los Recursos Está En Vivo Siempre Estamos Registrando Nuevos Servicios Y Nuevas Organizaciones Encontramos Una Nueva Organización Que No Hemos Enriquecido Geolocalizado Ok Entonces Hacemos Este Proceso Agarramos Longitud Y Latitud Extraemos Toda La Información Extra De Otro Servicio En Que Les Voy A Hablar Ahorita Y La Guardamos En Nuestros Datos Ahora El Por El Momento Estamos Guardando Todo En Un CSV Local Que Está Justo En El Repositorio Con La Aplicación De Streamlet Y Esto Es Porque No Hemos Escalado Esto Al Nivel En El Que No Sería Factible Utilizar Una Base De CSV Y Porque Estamos Iterando En Esto Este Es El Primer Producto Que Pero Eventualmente Esencialmente Tomamos Los datos De One Degree Agarramos La Longitud Y La Latitud De Cada Uno De Estos Servicios Y Enriquecemos Ese Dato Geográfico Ese Punto Geográfico Lo Enriquecemos Extraemos Más Información Expandimos Estos Atributos Geográficos Para Poder Utilizar Para Poder Analizar Nuestros Datos De Una Manera Más Interesante Podría Decirse Podemos Pasar Al Siguiente Diapositiva Este Es La El Código Que Estoy Utilizando Para Para Geolocalizar Para Enriquecer Estos Datos Es Algo Súper Sencillo El Único Paquete Que Estamos Utilizando Se llama Census Geocode Que Es Un Paquete Que Utiliza La API Del Censo Estados Unidos Le Pasas Longitud Y Latitud Y Te Regresa Esto Que Podemos Ver Que Es Un JSON Muy Complejo Tiene Muchas Cosas Extras Y Está En Varios Niveles Puedo Pasar A La Siguiente Esencialmente Lo que Estamos Haciendo Después Recibimos Este JSON Y Literalmente Lo que Estoy Haciendo Es Leer Nuestra Base De Datos En Formato CSV Y Hacer Un For Loop Ir A Traves De Cada Uno De Los Renglones Agarrar La Longitud Y Latitud Pasarle Esta Longitud Y Latitud A Nuestra Herramienta Census Geocode Cuando Reciba Este JSON De Regreso Lo que Voy a Tener Que Hacer Es Estar Extrayendo Navegando Ese JSON La Jerarquía De JSON Y Crear Esencialmente Un Diccionario De Python Lo Que Es El Equivalente a JSON Pero De Un Solo Nivel Con Toda La Información De Esta De Esta De Esta Variable La Información Que A Mi Me Interesa Podemos Pasar A La Siguiente Y Esto Es Nomás Entrando Justo A Una De Las Secciones Que Estamos Extrayendo Literalmente Este Nuevo Diccionario Que Estoy Creando Le Estoy Dando Una Lave State FIPS Y Lo Tengo Que Ir Del Response Lo Que Me Dieron De JSON Agarro El Objeto Dentro Del Objeto Completo Agarro La Información A Nivel Estado Luego Tomo El Primer Objeto Que Veo Y Luego Tomo La Columna Geo ID Y Esa La Guardo A Nivel State FIPS Que No Es Algo Súper Emocionante A Nivel De Datos Pero Quiero Que Se Quería Mostrar La Transparencia De Esto Es Algo Un Proceso Manual Pero Así Es Como Se Crea La Información Que Es Muy Poderosa Para Ser Utilizada No Todo Tiene Que Ser Un Súper Algoritmo Para Hacer Esto De Manera Súper Súper Creativa Hay A veces Que Literalmente Nomás Tienes Que Sentar Y Extra Cosas De Un JSON Podemos Pasar A la Siguiente Esta Es La La Aplicación Como Se Ve En Streamnet Es Algo Muy Sencillo Ahora Que Extraímos Esta Información Del Census Geocode Ese JSON Lo Que Nos Da Es Le Doy Un Punto Longitud Y Me Regresa Todas Las Áreas Geográficas Que De Las Que Este Punto Es Parte Entonces Me Este Punto Está En Este Condado Este Punto Está En Este En Esta Subregión Del Condado Ese Punto Está En Este Census Tract Ese Punto Está En Este Distrito Legislativo Para El Senador XY De Estados Unidos Entonces Nos Da Podemos Expandir De Un Punto Geográfico A Un Área Geográfica Y Lo Que Nos Permite Es Entonces Poder Filterar Nuestras Oportunidades De One Degree Y Decir Ok ¿Qué Oportunidades Tengo En Este Caso En El Condado De Alameda Y En El Condado De San Francisco Y Automáticamente Streamly Tiene Estabilidad De Si Tu Data Frame Tiene Longitud De Latitud Te Crea Un Mapa Muy Sencillo Y Esto Lo Tenemos Más Que Para Exploración Interactiva Es Como Para Asegurarnos De Que Si Está Funcionando Yo Le Pongo A La Mida Y Me Aparece Un Mapa Que No Es Del Condado De Alameda Yo Sé Que Algo Está Mal Y Te Empieza A Mostrar Este El Mapa Podemos Pasar Al Siguiente Además De Esto Además De Filtrar Por Área Geográfica Puedes Filtrar Por Estas Etiquetas Estas Categorías De Las Oportunidades Entonces Si Estás Buscando Si Nosotros Como Personas Veo Que Tiene Un Índice De Vulnerabilidad Alto En Cuestión De Lenguajes Ok Dame Todas Las Oportunidades Que Yo Tengo Que Tengan Que Ver Con Algo Del Lenguaje Clases De Inglés Esos Campamentos De Verano Que Sean Específicos Del Lenguaje O Cosas Basado En Estas Etiquetas En Estas Categorías Puedo Filtrar Y Puedo Empezar A Buscar A Explorar Mis Propios Datos De Manera Más Interesante Podemos Pasar Lo Siguiente Por Cada Uno De Los Condados Que Escoges Se Crea Esta Especie De Reporte En El Que Tenemos El Índice De Vulnerabilidad En La Izquierda Y En La Derecha Esos Índices De Vulnerabilidad A Nivel Más Detallado A Nivel Census Tract Podemos Pasar Lo Siguiente Este Entrando Más Más A Fondo Sobre Este Mismo Pedacito De Alameda Como podemos Ver Por Cada Condado Que Escoja Me Va A Dar El Índice De Vulnerabilidad Al Nivel Condado Si Después Busco Un Área Geográfica Más Grande Me Va A Entregar Los Dados A Nivel Condado De Todos Los Condados Que Estén En Esta área Así Puedo Yo Concentrarme Llego Alameda Veo Que Tiene Un Índice De Vulnerabilidad Overall El Promedio De 47% Entonces Está Como A La Mitad En Cuestión De Los Condados De Todo California Porque Estamos A Nivel Estado Pero Puedo Ver Que El Cuarto Minority Status Y Language Es De 98% Entonces En Promedio Alameda Está Como A La Mitad No Está Tan Mal Ni Está También En Cuestión De Vulnerabilidad Social Pero Si Estoy Pensando En Cuestión De Vulnerabilidad Social A Partir De Cosas Del Lenguaje O De El Estatus De Minorías Veo Que Es De Los Más Vulnerables De Todo El Estado Entonces Esto Me Permite Entrar Más A Fondo Y Ok ¿Qué Recursos Puedo Yo Como One degree Buscar Para Atender Estas Necesidades De De Nuestro De 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 Utilizando Nuestros Servicios Tenemos Los Census Tracks Podemos Avanzar A Lo Siguiente Me Voy a Apurar Porque Ya Estamos Yendo Al Final Quiero Dejar Tiempo Para Las Preguntas También Estamos Entrando La Distribución De Los Census Tracks Esas Unidades Geográficas Mucho Más Chiquitas De Cada Condado Entonces Te Podemos Dar El Promedio Te Podemos Dar La Mediana Pero La Distribución Te Dice Algo Distinto Entonces Podemos Ver Por Ejemplo Que Podemos Pasar Al Siguiente Creo Que Hacemos Un Zoom Todavía Más Dentro Si Bueno Por eso De Household Composition O sea La El 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 Índice Que Tiene Que Ver Con La Composición De Una Vivienda O De Accesibilidad Es Como Veintitantos Por ciento Veinticinco Por ciento La Mediana Pero Podemos Ver Que También Hay Muchas Manzanas Muchas De estas Unidades Geográficas Más Pequeñas En Los Niveles Más Bajos Entonces Puede Que No Sea Cero Pero Aún Así Deberíamos Concentrarnos En En Encontrar Oportunidades Sobre Esto Nos Da Información Podemos Pasar A Lo Siguiente De Lado Derecho Tenemos Esta Agregación Tenemos La Información Podemos Decirle Mira Tenemos Cinco Mil Oportunidades En El Condado De Alameda Tenemos Mil Locaciones Físicas A la que La gente Puede Ir Y Estos Son El Tipo De De Recursos Que Tenemos Aquí El Tipo De Oportunidades Terapia Y Consejería Recreación Grupos De Apoyo Entrenamiento De Empleo Si Eso Va Con Lo Que Hemos Aprendido Es Algo Vulnerable Vamos En Buen Camino Si Tenemos Muchas Cosas Que No Tienen Que Ver Con Lo Que Este Lugar Es Muy Vulnerable Esta Esta Área Tal vez Deberíamos Revisar Que Descargar Datos Ahora Tiene Un Botón Que Dice Download Y Podemos Descargar Este Data Frame Que Se Está Haciendo Interactivamente A Partir De Lo Que Hiciste Antes Cuando Escoges Cada Condado Y Cuando Escoges Las Categorías Se Va Creando Un Data Frame Que Es El Que Está Presentando Streamly Puedes Descargar Estos Datos Directamente Y Le Damos La Oportunidad De La Persona A Quien Sea Que Está Utilizando Esta Aplicación De Descargar Estos Datos Específicamente Para Que Puedan Hacer Sus Análisis Fuera De Streamly Si Así Lo Desean Lo Mismo Con La Información Que Hemos Enriquecido Todas Las Localizaciones Aquí Podemos Ver Que Se Creó Location Name Está El Nombre De La Localización Y El Distrito Legislativo El Aquí Incluimos Toda La Información De La CDC Con Los Índices De Vulnerabilidad Y Todas Las Variables Que Se Utilizan Para Crear Esto Entonces Este Data Frame Tiene Como 150 Columnas Y Si Así Lo Deseas Siendo Alguien Que Trabaja Con Estos Datos Puedes Descargar Esto Y Hacer Tus Propios Análisis Fuera De Streamly Si Así Lo Deseas Ok Muchas Gracias Sergio Bueno Ya Para Cerrar Queremos Mencionar Algunas De Las Tecnologías Que Hicimos Que Usamos Del Lado Izquierdo Ves Por Ejemplo Voy a Mencionar Aptable Aptable Es Servicio De Hosting Y Pero Es HIPAA Compliant Mucha De La Información Que Tenemos De De Nuestro De La Gente Buscando Información Bueno Queremos Que Sea Protegida Etcétera Etcétera La API Que Por La Cual Puedes Sacar Organizaciones Y Oportunidades Está Hecha Rubio Rails También Podemos Dar Bueno One Degree Luma Tiene Una Opción De Proveer Laves Para El API Si Alguien Los Datos Son Públicos Si Alguien Quiere Hacer Más Análisis Y Del Lado Derecho Bueno Algunas De Las Tecnologías Para La Aplicación Streamlit Que Sergio Acaba De Mostrar Ya Sé Que Ya Estamos Al Tiempo Pero Ya Los Siguientes Pasos Sergio Sergio Hicimos Hicimos Análisis Con Datos Públicos Y El Índice De Vulnerabilidad También Vamos A Hacer O Se Pretende Hacer Análisis De Todas Las Búsquedas En Nuestro Propio Sistema Donde Hay Búsquedas Donde No Tenemos Recursos Por Ejemplo Mandar Streamlit A A A Gran Escala Para Más Estados Para Más Condados Etcétera Y También Usar Algo De Un Índice De Vulnerabilidad Propio ¿Verdad? Tenemos Un link Aquí Para Si quieres Conocer Más De One Degree De Aluma Y También Sobre El Sistema De Seguridad Social En General Este Es Un Buen Un Buen Link Un Buen Artículo Del Fundador De One Degree Lo Abrimos A Preguntas Por Si Alguien Tiene Alguna Preguntas $1 $2 Gracias por ver el video